Para más de los 83 mil hispanos que vivimos en el estado de Delaware, estar conectados y estar informados es muy importante. Les habla Carlos de los Ramos y bienvenidos a Comcast Newsmakers Edición en Español. Con nosotros tenemos al señor Javier Torrijos, presidente de la Comisión Estatal del Estado de Delaware. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias Carlos por la invitación. Hablamos de los 83 mil hispanos y lo importante de estar informados. ¿Cuál es la misión de la Comisión Estatal de Hispanos en Delaware? Pues el gobernador Jack Markell formó esta Comisión Hispana de Delaware en el 2011. El propósito número uno es para saber cuáles son las necesidades de nuestra gente, de los hispanos aquí en Delaware. Los políticos quieren saber, las agencias estatales quieren saber y es una manera como nosotros podemos decirles a ellos, estas son las prioridades que usted debe enfocarse. Y voy a continuar hablando de estos 83 mil personas que vivimos acá en Delaware. ¿Qué es lo que está haciendo la Comisión directamente para estas personas? Pues nosotros, cuando nosotros cogimos el puesto en el 2011, eso es un trabajo muy efectivo que nosotros decimos que era muy importante. Por ejemplo, en el 2014, una de las prioridades número uno que salió fue la tarjeta de conducir para aquellas personas que no pueden conducir aquí legalmente. Entonces, pasamos esa ley, trabajamos con los políticos, con las comunidades y levantamos las voces de la comunidad para hacer eso una realidad. Entonces, eso es un punto, una manera en cómo la comunidad puede ayudarnos. Pero hay muchas otras necesidades, Carlos. Por ejemplo, la salud. Hay muchas necesidades en la salud. Hay muchas necesidades en los fondos para los estudiantes que no saben el inglés. Entonces, ¿cómo podemos mejorar eso? En el año 2014, la Comisión empieza con su primera cumbre estatal, la cual se llevó a cabo en Delaware. En el 2015 tuvieron otra cumbre. ¿Cuáles son los resultados de estas cumbres, de estas reuniones de hispanos a nivel estatal? Pues primeramente, se formó en el 2014, de esa cumbre salió la política de los hispanos aquí en Delaware. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles son las prioridades? En la primera salió, por ejemplo, como expliqué antes, la tarjeta de conducir. Pero ahora la segunda prioridad que ha salido es la educación de nuestros niños, la importancia de educando a nuestros niños. Y la necesidad, porque hoy en día no hay ni un centavo que va estatalmente para nuestros niños aquí en el estado de Delaware. Ahora hablemos de la cumbre que viene en el 2016, esta es la tercera cumbre latina en el estado de Delaware. ¿Cuáles son las cosas que nosotros como hispanos vamos a aprender en esta cumbre? Pues el tema de la cumbre es cómo nosotros podemos participar cívicamente, no solamente en votar, este es el año de votar, ¿no? Pero también en las cosas locales de nuestra comunidad y hacer cambios reales. ¿Cuándo es la cumbre? ¿Cuándo se lleva a cabo la cumbre? Es el tercero de noviembre, va a ser en Georgetown, en el Delta Campus, Owens Campus. Y empieza a las nueve y termina a las dos y media. ¿Dónde nos podemos registrar? Se pueden registrar en hispanic.delaware.gov, el website de nuestra comisión. Y para aquellas personas que quieren apoyar a la comisión y a la cumbre latina 2016, ¿qué es lo que deben hacer? Para apoyar la comisión es participar y venir a la cumbre y preguntarse, ¿qué es lo que yo puedo hacer para ayudar la comisión, la comunidad, para mejorar los derechos de nuestros niños aquí, de nuestra comunidad, de todas las personas aquí en Delaware? Javier Torrijos, muchísimas gracias por estar con nosotros y suerte en la cumbre latina 2016. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Gracias.